¿Cómo estás camarada? Es un gusto, un placer estarme una vez más en este Palacio Radio Televisor Ya que... No, este no es el Palacio Radio Televisor Yohani, a usted se le ha quedado Este no es... No, este es el 9, este es Color Visión Palacio Radio Televisor, la voz dominicana La voz dominicana Era el 4 Oh... Bueno, pues Aquí Aquí es cierto, Color Visión Color Visión, muy bien Pues yo tenía un tiempo En escapada Ah, ahí por... Sí, por la última vez que... ¿Ya usted no está en política? Fíjese, Freddy La última vez que leí un periódico Vi en grande Candelielba Y opté Por recluirme una vez más de mi cisterna Me armé de varias latas de sardinas De víveres Y de dos galones sin cara Para poder hervir Allá adentro Porque No esperé que me dijeran Para dónde era que iba Ah... Y me dijeron si a postular Y dije Carajo, déjame yo irme adelante Pero mire, a mí me fue extraño El pasado lunes Por cierto, muchísimas gracias Al embajador Hans Hertel De la... Embajador americano Por la invitación que nos hiciera A la conmemoración del aniversario De la independencia norteamericana ¿Para dónde dónde? Estábamos en el hotel En el... El Teatro Nacional Excelente grupo Eh... De jazz De... Doreen Jazz ¿No? Que esta señora De nada Un grupo Fabuloso De jazz tradicional La pasamos muy bien Pero yo no lo vi Sanjay Doreen Sanjay No, no, no Pero que yo estábamos ahí La señora fuerte Que trabajaba para los niños La abuela de la... La abuela de la penca De la penca Pero que no lo vi En esa actividad Usted no... Ya usted no hizo las pases Con el gobierno americano Bueno, yo... Usted estaba retratado Que mandó una bandera Sí, señor Con un soquito Con un palo en la mano Sí No, pero yo No volví a presentarme jamás Montrinterera Golpear el monstruo De sus entrañas O sea, no le dieron visa No, ay, no Hubiera ido con Kiko ¿Con quién? Con Kiko a la distancia No, no Kiko, Kiko El que... Aquí No, no, Freddy Lleguablemente El primer hombre Tiene que respetarse Primero Tú me dices Con... Con... Con Roberto Bonetti Y... Con Kiko Nos daban a los dos Nos daban a los dos Bueno, entonces ¿Qué pasó? Lleguablemente Me he retirado Aparte de que He estado haciendo Investigaciones Por mi cuenta Ah, usted sigue En el mundo De la investigación En el mundo De la investigación Porque es un mundo Interesante Un mundo Rodeado Completamente De penumbra ¿Y eso le deja Beneficio? No, pero me entretengo No, pero me entretengo No, no hay que hacer, Freddy Pero, ¿cuál es su profesión? Nada, yo soy sindicalista De los odios, Freddy Yo no aprendí a manejar nunca Y entonces Estaba con los sindicalistas De volante aquí Pues Están todos bien Enfondeado Pero yo Me centré En la voz Del proletariado Y el odio no vende, Freddy Entonces yo He optado Por Seguirme sin Investigaciones Y La última De las últimas Nos hemos dado cuenta Luego de unos análisis Sociológicos Por los barrios De la parte de la capital Que el desbaratado Es un ser temeroso ¿Cómo así? Sí, señor Fíjese que usted es un hombre Una persona con dinero Llega a los sitios Y usted lo ve que entra Erguido Es desbaratado No entra ni una vez No Es como ratones Y vuelve para atrás Ustedes dicen Pues hace a fijarse Va a entrar a la oficina De una gente Pero ¿y por qué? No, no, temor Te voy a hacer rechazado Inminentemente Por el dueño De la vaina Así mismo De que ve una luz Una gente con dinero Ve una luz De algo que están haciendo Y pasa muy bien El desbaratado De una vez así Sea lo que sea Un foco Que usted prenda De una vez así No tiene ningún sentido Usted puede pasar Normal por ahí ¿Eh? Que no es verdad Freddy Yo tengo varios años Sí, te voy a ir investigando Señor Ahora estamos reconectando Para una pequeña cámara de video Para tener soporte visual De nuestras hazañas Porque esto es una hazaña Usted puede averiguar eso Interesante Interesante Hoy estamos hablando Modernismo Sí O sea que las carreteras De nuestro país Se están modernizando Sí, sí Pero no se ha caído en cuenta La incompatibilidad Entre los peajes O sea La estación de peaje Con la flatulencia No No Soy incompatible Freddy Pero no entiendo No, porque usted baja En su carro Y tiene algún movimiento Telúrico interno Y Y cuando llega el peaje Baja el radio Nadie sabe por qué Usted Yo sé que usted Se ha dado cuenta Porque usted Un hombre práctico Eso es increíble Y Puede ser de guagua El chofer Pero bueno Quisiera utilizar Tu medio Para ver Cualquier cooperación Para nuestra charla Ay, me di Uno baja el video Para que me cambie Y sale ese fantasma Ay Entonces usted Como hombre conocido Y dice Carajo, Freddy Lo está compartiendo Vamos a ver, Freddy No se pierda Tanto